Quiero comenzar agradeciendo la generosidad de las palabras y el apoyo de estos tres líderes que hemos escuchado, tres líderes de los más importantes del siglo XXI. Y también aprovecho para agradecerle a todos los países que nos han manifestado su apoyo, nos han dado su apoyo en la búsqueda del submarino Ará San Juan, que aún continúa. Les quiero agradecer que estén acá, que estemos compartiendo lo que es un día histórico para los argentinos. Estamos asumiendo la presidencia del G20. Es el foro más relevante de la gobernanza económica mundial. Vamos a liderar el G20 con las necesidades de la gente en primer plano, con un enfoque de equidad y sostenibilidad. La desigualdad es un recordatorio cotidiano que nos impulsa a hacer más para que el crecimiento llegue de verdad a todos. Nuestra presidencia construirá sobre los acuerdos alcanzados en Hamburgo, a los que se refería la canciller Merkel. Y estamos poniendo prioridades sobre las que creemos existe un interés compartido. La Argentina va a proponer una agenda enfocada en tres ejes clave. El futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y un futuro alimentario sostenible.